¿Qué es el número 45761.203? Tenemos el número 45761.203 en base octal y hay que convertirlo a su respectivo base binario. Entonces lo que hay que hacer, primero, ponemos nosotros nuestro número, por ejemplo, el primer dígito, que es 4, y abajo ponemos 4, 2, 1, luego tomamos nuestro 5 y ponemos abajo 4, 2, 1, luego tenemos el 7 y escribimos debajo 4, 2, 1, luego tenemos el 6 y debajo escribimos 4, 2, 1, luego tenemos el 1 y debajo escribimos 4, 2, 1, luego tenemos aquí nuestro punto, aquí está el punto, luego tenemos el 2 y escribimos 4, 2, 1, luego tenemos 0 y escribimos 4, 2, 1, luego tenemos 3 y escribimos 4, 2, 1. ¿Qué dudas tienen hasta aquí, muchachos? ¿No? ¿Nerdas? No. Es decir que si yo les pregunto, ¿van a poder responder? Sí. ¿Sí? ¿Ok? ¿De dónde salió el 4, 2, 1? ¿Soy la mitad del 8? ¿Mitad del 8, 4, de 4, la mitad del 2 y después 1? A ver, otra vez no te dedico. La mitad del 8 es 4. ¿Pero por qué la mitad del 8 y por qué la mitad del 7? Porque está en tal. Porque está en tal. ¿Sí no? Bueno, sí, tienes razón, partecita de eso, pero lo que ya no me gustó es que el de 8 es la mitad de 4 y eso, eso ya no me gustó. Pero lo otro que dijiste, si me gustó, es correcto lo que acabas de decir. ¿Alguien más tiene alguna otra sugerencia, comentario? ¿De dónde salió el 4, 2, 1? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Alguien sabe? ¿Muchachos? ¿No? Sí. ¿Es por la base binaria? Es por la base binaria, exactamente. O sea, tenemos 2 a la 0, ¿cuánto es? Cero. Una. Todo, toda base elevado al exponente 0, siempre nos da. Y hay una restricción, excepto el 0. Es decir, no podemos decir 0 a la 0, es tal cosa. No sabemos, nadie sabe al día de hoy. 0 a la 0, nadie sabe. En el mundo, nadie sabe. ¿Sale? Por eso decimos, cualquier base elevado a la 0, siempre es 1, excepto el 0. ¿Se entendió? Ok. Muy bien. Entonces, 2 a la 0 es 1. Luego, 2 a la 1 es 2, es 2, es lo que tenemos ahí. Luego, 2 elevado a la 2, 4. 4. Si yo quisiera poner la otra posición, que sería 2 elevado al cubo, ¿cuál sería? 8. 8. Pero 8 no es un dígito permisible dentro de la base octal. Razón por la cual no escribimos 2 elevado al cubo, nada más me queda hasta 2 elevado a la 2, que es 4, porque 4, el 4, el 2 y el 1, sí son dígitos permisibles dentro de la base octal. Esa es la razón, ¿sí? Es por eso que les decía, ahí van más o menos. Están viendo los dos compañeros dando Bali, Barraza y Barraza. ¿Sí se entiende para todos los Knowshop? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Esa es la razón por la cual ponemos el 4, 2, 1. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Luego, entonces, ahora lo que hay que hacer es poner debajo de este 4, 2, 1, un 1 de tal manera que me haga el 4, que la suma del 1 que yo ponga aquí, en estos 3 dígitos, me haga un 4. Es decir, yo solamente debo poner aquí un 1, porque si yo pongo un 1 en 2, pues sería 6 y 6, y me están pidiendo el 4 y no un 6. Entonces, razón por la cual en 2 y en 1 pongo ceros, porque nada más es un 4. ¿Sí se entiende o no? Sí se entiende. Muy bien, ahora voy con el 5, ¿tengo que poner un 1 en qué dígitos? En 4 y 1. ¿Se entiende? Porque 4 más 1 es 5. ¿Se entendió? ¿Todos hasta aquí? Sí. ¿Dudas? No. Bueno, ahora para formar un 7, ¿cómo le hacemos? Un 1 en todos. Exacto, un 1 en todos. Muy bien, bien contestado. Luego, para formar un 6. Un 4 y en todos. Exactamente, muy bien, Zúñiga. El 4 y el 2, y aquí es 0. Perfecto, para formar un 1. Nada más aquí, ¿verdad? Los demás son 0. Aquí tenemos nuestro punto. ¿Para formar un 2? Nada más en 2. Los demás son 0. ¿Para formar un 0? Un 2 en todos. 0 en todos. Muy bien. ¿Para formar un 3? Un 2 en todos. Un 2 en todos. Y entonces, pues simplemente quita aquí el signo de interrogación y tendría que escribir estos números nuevamente, ¿no? Y ya los convertimos. Y así sea así. ¿Tienen alguna duda? No. No. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.